En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Vamos a otra nota también muy interesante que esta vez tiene como fuente a primera edición. La historia no contada del gallo Zamora. Este embajador de Cuba en nuestro país que no es otra cosa que un operador político indeseable. En una circunstancia normal democrática ya deberíamos sacarlo inmediatamente del país y declararlo una persona impresentable. Pero veamos y escuchemos el reportaje. Un espía, un hombre de inteligencia o un agente subversivo. ¿Quién es el embajador cubano en Perú, Carlos el Gallo Zamora, que antes de estar en nuestro país, estuvo en Bolivia? El coronel Carlos Rafael Zamora Rodríguez es un viejo agente de inteligencia de Cuba, del G2, que según nuestros testimonios recogidos habría estado detrás de grupos subversivos responsables de reprimir a los opositores. Debo Morales. Los hechos de mayor violencia ocurrieron entre octubre y noviembre de 2019, cuando el acusado de ser espía fue embajador de La Habana en Bolivia. ¿Qué hicieron esos grupos subversivos que han sido vinculados al Gallo Zamora? ¿Quemaron casas y buses? ¿Arremetieron contra los opositores? ¿Saquearon delegaciones policiales? Entre otros hechos de violencia. ¿Quién es el embajador de Cuba? ¿Quién es el Gallo Zamora? Es el principal oficial encargado de Bolivia en el terreno. Debajo de él hay una estructura de un centro de inteligencia. Roxana Lizárraga, como periodista y después como ministra de comunicación de Bolivia, denunció las actividades de espionaje del hoy embajador de Cuba en Perú. Hay un sinfín de pruebas de todo eso, pero tuvo una especial actuación en el tema del fraude que se perpetró en Bolivia. El tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia, que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Y tuvo una especial actuación en los enfrentamientos, ¿no? Nosotros ya lo denunciábamos con anterioridad de la renuncia de Evo Morales. Señalábamos que el Gallo Zamora estaba encargado de capacitar también estas instrucciones por miembros cubanos. Aquí se muestra cómo quemaron una sede policial de una ciudad boliviana. Estas imágenes corresponden a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en el Alto, donde se quemó prácticamente esta oficina policial. Esta casa, que arde como si fuera una antorcha, es del exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín, quien días antes sufrió un atentado contra su vida. Se ve como arde en llamas. Esto en la zona sur, en la ciudad de La Paz. La dictadura no va a durar. Y que este pueblo que está aquí no le va a permitir que sigan cometiendo atropellos. ¡Viva la democracia! También incendiaron la casa de una reconocida periodista. Están quemando la casa de Casimira Alema. Estamos viendo aquí este video. Han saqueado a los robados todos. ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! Y 60 buses de transporte público de La Paz, igualmente quedaron calcinados. El gobierno de los Estados Unidos le recomienda a sus ciudadanos evitar viajar a esta nación literalmente en llamas. El abogado y líder indígena, Roberto de la Cruz, no descarta que el gallo Zamora y personas cubanas hayan podido estar detrás de toda esa violencia. Es posible que las embajadas de Cuba y Venezuela supuestamente hayan asesorado en el método de exacerbar los ánimos del momento. Eran personas extrañas, que no eran propios del alto. El diputado opositor, Gustavo Aliaga, señala que el embajador de Cuba, Carlos el Gallo Zamora, es un hombre de temer. El embajador este ahí, voy a decir, es peligroso, ¿no? Los cubanos estaban haciendo inteligencia. Lo estuvieron haciendo durante todo el periodo del gobierno de Evo Morales. El exdiputado del MAS, el partido de Morales, Gustavo Torrico, fundador de un grupo que fue acusado de participar en los hechos de terror, rechaza las acusaciones. Hablando de financiamiento de su Cuba, es la violencia más grande que alguien se le puede acusir. A pesar de tener presuntas vinculaciones con hechos de represión y espionaje en Bolivia, Carlos el Gallo Zamora fue recibido entre bombos y platillos el pasado 16 de diciembre por el gobierno de Pedro Castillo. Lo poco que se conoce de sus actividades en Perú es que el último 19 de abril participó en el 61 aniversario de la gesta de la playa Girón de Cuba en un local del centro de Lima. El evento fue inaugurado con música de la nueva trova de nada más y nada menos que de Jorge Millones, el esposo de la lideresa izquierdista Verónica Mendoza, quien asegura que asistió de forma personal. Sin embargo, durante su presentación señala que lleva el saludo de alguien más. A nombre de mi familia, un gran abrazo de muchos comunes. A la ceremonia también acudió la congresista María Agüero de Perú Libre, partido al que pertenecen el presidente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Este último estudió medicina en Cuba y mantiene importantes vínculos con la isla. Y a través del video se hizo presente el polémico ex canciller Héctor Béjar, un ex guerrillero recordado por haber viralizado la frase, Sendero luminoso fue obra de la CIA. Fuimos a buscar a Carlos el gallo Zamora, el viejo hombre de la inteligencia cubana desde hace medio siglo, a la humilde mansión de más de mil metros cuadrados, donde vive junto a su esposa, pero no lo encontramos. Tampoco fuimos recibidos en su embajada. Lo que debe llamarnos la atención es que los médicos cubanos en Bolivia no solo habrían participado en actos de violencia, sino también en asuntos de espionaje, explica el diputado Gustavo Aliaga. Y alerta además que esto también estaría gestándose en nuestro país. Si tú ves dentro de tres meses llegando médicos cubanos, la cosa se pone complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque los médicos son médicos que medio hacen inteligencia. Después de conocer el peligro que habría significado la diplomacia cubana y Carlos el gallo Zamora en Bolivia, estos antecedentes nos permiten medir el grado de injerencia que La Habana podría tener hoy en Perú. ¿Para qué un agente de inteligencia con 50 años de experiencia y considerado como uno de los más peligrosos de Cuba ha sido enviado a nuestro país? La Cancillería está en la obligación de darnos explicaciones. Para quienes creen que esto es teoría de la conspiración, que ya basta, ya, ustedes creen que Cuba, una isla tan chiquita, puede enviar operadores de esta dimensión y causar tanta convulsión, no olvidemos que la Venezuela chavista acogió nada menos que a la chilena radicada en Cuba, ya fallecida, Marta Jarné, que era una famosa lideresa comunista que llevó hasta el hermano País Llanero de América del Sur todo el método de educación y de formación escolar cubano hacia Venezuela, incluyendo la formación de estos pioneritos, ¿no? Pioneritos se le llaman los pioneros chiquititos que se les pone en Cuba, ¿no es cierto? su boina y que cantan loas, desde chicos los acostumbran a cantarle loas a Fidel Castro, a la revolución comunista, etcétera, etcétera, ¿no? lavándole el cerebro, bueno, exactamente Marta Jarné, que fue enviada por Cuba a Venezuela para impulsar todo este modelo educativo, también lo han hecho, como bien dice el reportaje del programa dirigido por nuestro amigo Diego Acuña, aquí en Willax TV, también ha implicado, por supuesto, la intromisión a través de los médicos que envían con propósitos, de sanitarios, de salubridad, que no son otra cosa que personajes que luego de poner un pie en un determinado país cumplen esa función de espionaje. Cuba, por defenderse efectivamente de la CIA, de todos los intentos de asesinato que también tuvo Fidel Castro en su época, creó un aparato de inteligencia realmente poderosísimo y grande. Así que aquí no hay ninguna teoría de la conspiración. Carlos, el gallo Zamora es un operador político, es un operador político al servicio del gobierno de Pedro Castillo Terrones o a lo mejor también al servicio del partido de Vladimir Serrón, formado en Cuba, graduado en Cuba, casado con una dama cubana y miembro del Partido Comunista, por supuesto de Cuba, un admirador del Partido Comunista cubano. Esto no es teoría de la conspiración, entonces. Este es un embajador impresentable e indeseable que en circunstancias normales, lo reitero, debería ser expulsado del país. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.